Un sipo, si para las mujeres siempre ha sido más difícil la cosa. Sí, históricamente ha sido así en Chile. Bueno, en todo el mundo en realidad. Si recién en el siglo pasado las mujeres tuvimos derecho a voto. Y bueno, más injusticias hay si eres del campo y mapuche. Como que ahí te oprime más y no te mis plata. Claro, cuesta más. Pero ahí estamos. Dando la pelea. Para que Chile sea más digno. Para construir un mejor país. Que tener dinero no signifique que tengas más derechos. Que tu apellido ni tu origen condicionen tu futuro. Con concejales comprometidos con la gente. Que conozcan los problemas locales. Que se la jueguen por el pueblo con toda su fuerza. Paulina Neira, concejal. Con fuerza de mujer.